El doctor en jurisprudencia Lorger Guamán es el nuevo presidente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago. Graduado en la Universidad Católica de Cuenca, tiene un diplomado en investigación del derecho civil y una capacitación en formularios de proyectos. Posee una especialización en derecho civil comparado y una maestría en derecho civil y procesal civil. Es mi segundo periodo en calidad de presidente de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago. El primero fue en el año 2014, el año 2016. Realmente allí con un poco menos de experiencia, un poco menos de edad, sí. Tenía más la función de juez de primer nivel y acá llegué recién un año, creo que estaba un poco menos como juez provincial. Sin embargo, ahora ya un poquito con más experiencia, consideramos que va a ser totalmente necesario y útil una coordinación verdadera entre el ente administrativo y el ente jurisdiccional. Eso nos va a dar buenos resultados en la administración de justicia de esta provincia. Además, mencionó que se potenciará la capacitación para los profesionales como un eje fundamental para la administración de justicia. Uno de los ejes básicos de la actividad jurisdiccional siempre será la capacitación, de tal manera que los señores jueces de primera instancia, de segunda instancia, podamos cumplir a cabalidad haciendo respetar y garantizando los derechos de los ciudadanos. Esa será la idea fundamental de continuar en ese trabajo. También existen otras actividades que me ha informado la señora Presidente Saliente respecto a algunas actividades puntuales, que es básicamente coordinación con otros entes que hacen parte de la comisión o mesa de justicia en la provincia, que siempre serán importantes. Habrán determinados temas que se irán sumando dependiendo de la actualidad de las necesidades en la provincia. Uno de los retos que tendrán que asumir los jueces es el despacho de la carga procesal represada que mantiene la provincia de Morona, Santiago. Dependiendo de las circunstancias de cada cantón, de las realidades y características de cada cantón, la carga procesal ha aumentado de manera significativa. Y es por eso que a veces sí empezamos a tener problemas y debilidades con estos temas, porque por el apuro, a veces por las causas que son acumulativas, resulta un poco menos de calidad en las decisiones judiciales. Sin embargo, reitero, insisto, en el hecho de que la capacitación es básica, pero hemos mejorado mucho nuestra productividad respecto a resolver esa carga procesal que estaba represada y recuerdo que justamente en el año 2014, 2015 y 2016, la Morona-Santiago fue uno de los que estuvo prácticamente en los primeros lugares de resolución de causas. Esto implicaba que teníamos carga procesal represada y que por el esfuerzo judicial esto se empezó ya a balancear, a equiparar. Ahora, seguimos teniendo carga procesal bastante alta, sin embargo, a pesar del esfuerzo de los compañeros, considero que el Consejo de la Judicatura tiene que hacer un esfuerzo adicional respecto a incrementar personal o definitivamente jueces, porque sí resulta difícil, conozco en el tema civil aquí en el Cantón Morona, que las compañeras están ya por llegar entre unos 800.000 causas anuales, lo que sí resulta bastante duro para que salgan sentencias con calidad y que se puedan atender las respuestas ciudadanas. El nuevo presidente además considera que el transparentar los procesos es fundamental a la hora de administrar justicia, informó Robinson Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.